¡Woo! ¡Buenos días, gente! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Ok, repitan conmigo. ¿Qué queremos? ¡Jurarnos a niños! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Y cómo? ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Buenos días, a todos! ¡Estoy muy emocionada para estar aquí, para hablar de lo que nuestras familias necesitan, lo que nuestras familias merecen, y lo que es posible en Nueva York. ¡Buenos días! ¡Buenos días, a millones de familias que están luchando para descubrir cómo hacer su trabajo sin para tener suficiente, affordable, high-quality child care. La pandemia reveló el desafío que las familias en el espacio están enfrentando todos los días. Y en este momento, no podemos tener medidas, no podemos tener medidas, medidas, que solo sirven 10%, 20%, 30%. ¡Buenos días, a todos! ¡Buenos días, a todos! ¡Buenos días, a todos! ¡Buenos días, a todos! ¡Buenos días! Es que ella no está haciendo eso. Es que ella es solo dando una pequeña solución para una gran problema. Y su trabajo es realmente ayudar a nuestras familias a tener lo que necesitamos para la vida. En una crisis, no hay solución. En una crisis, no hay que pensar en lo que merecemos y cómo llegamos. Y eso es su trabajo y no está haciendo. Así que estamos aquí porque todas las personas aquí entienden en su cuerpo la importancia de la vida en nuestra vida. Estamos aquí porque sabemos que no hay nada más importante que el trabajo de cuidar de los niños. Nada. Soy una madre de dos pequeños niños. Y cada día, me conocí tan bien. Tenemos alguien que tomes cuidados de mis niños y manténloslos, 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 manténloslos. Y manténloslos a hacer lo que me encanta. Cada familia en este país merece eso. Cada familia no solo merece eso, pero puede tener eso. Porque en Nueva York tenemos el dinero para hacer lo posible. Así que es por eso que estamos aquí. Porque queremos universal, universal, free, high quality, child care, now. Buenos días, mi gente. Mi nombre es Ana María Archila y yo me siento muy honrada de estar aquí con ustedes para celebrar y agradecer y exigir lo que nuestras familias necesitan. En este momento estamos viviendo por una crisis. La pandemia reveló lo imposible que es poder trabajar sin tener acceso al cuidado de niños que sea gratis, de buena calidad. En este estado, en Nueva York, hay suficiente dinero para que todas las familias tengan acceso al cuidado de niños. Y en este estado podemos tener eso si nuestros gobernadores dan la prioridad. Pero en este momento la gobernadora está dando soluciones muy pequeñas a un problema muy grande. Y no podemos aceptar. No queremos cuidado de niños solamente para el 10 o 20% de las familias. Queremos cuidado de niños para todas las familias en todo el estado. Entonces queremos cuidado de niños universal, universal, gratis, de buena calidad. Ahora, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Porque queremos cuidado de niños. Y cuando, ahora, y cómo, luchando, creando poder popular. Muchas gracias, mi gente.